Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Novellos! Bienvenidos, chavales, nuevo vídeo. Vamos a ver qué pasa hoy. ¿Grabas tú, no? Bien, lo han invitado, sí. ¡Tres, dos, uno! Sin trampa ni cartón. Interchange, ha tocado. Jurao. ¿Cómo? Tal cual, como lo oyes. O sea, no hay bananza. Hombre, yo te dije bananza, la verdad, pero bueno. ¿Hay bananza? No, ¿qué coño? Me dijiste upgrade, aleatorios y luego dos rondas antes. Pues estas son las que gano yo siempre. ¡Qué susto! A ver, había un pixel aquí de la virgen. Sí, me acuerdo. Pero lo mejor va a ser colocarlo aquí, creo yo. Tardo mucho. Adiós. ¿Qué, abuelos? No, creo que es mejor ahí. Bueno. Cambiarte un par. Ahí te van unos globillos también míos. Bueno, empieza ya a pegar. Escúchame que pagan una mierda, te lo digo. Ya, es horrible. Es horripilante. Estas partidas son las jodidas. Son los 3. Es horripilante. ¿Ojo tu globillo? No. Nada, yo he visualizado ahora. Pero van rápido. Que si van rápido, hola. Están muy rápidos, Spook. Bueno, no pasa nada. ¿Eh, Spook? A ver, vamos a darle a este botón. Ahí está. Vale, yo creo que ya estoy ahí. Verdes. Ah, tenemos el Ugrade, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, pues ya está. Solventado. A ver, ya está. ¿Cuánto verde tienes? Muchísimo. Yo tengo una vaina, ¿eh? No te puedo mentir. El 139. A ver, creo que el maquete va sobrado de momento. De momento el maquete va sobrado, eso es verdad. Pero... Vamos a poner aquí el pixel mágico de la vida. Tener tan poquito verde, a mí no me gusta, ¿eh? Es un susto. Muy susto. Pero bueno. Vamos a meter esto ahí. Don't worry be happy, tío. Vale. A ver qué pasaría si te hago esto. Pues nada, fácil. Lo puedo defender fácil. ¿Seguro, campeón? Sí, el rayo. El rayo está muy bien. Pues lo defiendo easy. Vale. Lo he visto. Bien, bien. Con el rayo se defiende fácil. Eso es cierto. Eso es verdad y nada que ocultar. Ahora bien. No. Vale, vamos a poner esto. Vamos a meterlo. Ay, mía. Impresionante, ¿eh? Te envío rosas ya. Por aquí, por aquí. ¡Qué rápido! Los rosas ya es como no me gustan. ¿Por qué han ido tan rápido? Porque... Dos globos antes. ¿Eh? ¿Qué rondas? ¿Qué bajo se te oye? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nada, se te ha bajado el audio infinito. ¿Pero por qué pasas últimamente? Estoy flipando. Ah, pues sí que van rápido. Madre mía. Sí, sí. Como comer. Bueno, ahí te he mandado otros cuantos. A ver, muchos. Tienes como a cuatrocientos y pico, ¿no? Supongo. Sí. Oye, optaría. Tú tienes cuatro macacos. Cuatro bastardos de esos. Muchísimos. Sí, lo que pasa es que yo, verde, tengo que tener más que tú, supongo. Bueno, yo tengo quinientos, ¿eh? No llegas. Oye, ¿por qué no lo quitan? Sí. Vale, vamos a meter otro macacos. Quiere muchísimo. Cosa. Bueno, yo no sé si debería. No se impacta en nada. Estoy un poco rayado, ¿eh? También te lo digo. ¿Por qué? Estoy ahí con las dudas de qué hago, qué hago, qué hago. Pero bueno, yo creo que lo voy a hacer. Pues hacer verde. A ver. Hostia, un avionaco. Un avionaco. Un avionaco vine como al comer, ¿eh? Eh, verde, ¿eh? Setecientos. Setecientos cuarenta. La verdad es que has mandado bastante dinero, ¿eh? Sí. Sí. Vamos a darle un grade ya, porque veo peligros. Joder, no sé si hay que des peligros. Sí. Cuidado, que queda un montón. Y este lo voy hasta a vender. No me gusta el de... ¿Qué has vendido? Tenías cinco, ¿no? El de viento he vendido. Bueno, verde no voy a gastar más. Joder, es muy caro el helicóptero, ¿eh? El avioncete. Ya, bueno. Trae por perros. Pero, oye, y mi duda es... A ti no se te lía. Es increíble. No, ¿y por qué se me va a te liar? A mí se me estaba antes de te liar. Yo lo tengo bastante bien. Yo lo tengo bastante bien. Tengo cuatro y sin mejorar. ¿Cómo que se te está liando? Es imposible. No, no, no. Ahora va bien. Muy good, sí. Ahí suenan cosas, ¿eh? Sí. Ahí suenan cositis. Bueno, más bien porque, claro, tienes en los cuatro el rayo, ¿no? No sé que yo no tengo. No, no. No tengo en los cuatro el rayo, ¿no? ¿Has hecho mi truco? No, todavía no. No he hecho absolutamente nada de lo que estás pensando. Bueno, sí, copiarme los dos aviones. Voy aguantando como un campeón. Tengo dos avioncillos. Al momento que vea que esto se puede complicar, yo meto un click y se solucionan todos los problemas. Pues sí. Esto va a ser la mejor de uno, ¿eh? Tiene pinta. Nah. Te están pasando a liar un poco, ¿eh? Mira que metrallas. Joder. ¿Y de verde? Verde tengo un poquillo, una niaja. Mil. Mil tienes tú. Mil cien. Es mucho dinero, ¿eh? Es bastante ya, ¿eh? Sí. Yo tengo mil. No te voy a mentir. Dios, nos dan el verde súper rápido también, ¿eh? Dan más pasta. O sea, dan el dinero cada menos tiempo, ¿verdad? Sí, sí, eso, eso, eso. Yo creo que con dos mil ya se puede lanzar directo. Adiós. Su tía. ¿Pero por qué has hecho eso? No sé, se me ha liado. Pensaba que era el de una pieza. Yo no sé si me renta esto. Verde tengo que tener más que tú ahora mismo. Nah. Sí, sí. Tengo mil cuatrocientos, ¿y tú? ¿Qué dices? Ya ves. Fantasma. Tengo más que tú, ¿no? Sí. Pero bueno, estaba poniendo ahí cositas. Sufre, cerdo. Voy a intentar llegar un poco más. Yo creo, Nate, que con mil ochocientos tenemos ya dinero infinito, ¿eh? No lo sé, creo que sí. Yo casi, casi estoy ahí ya presionando a tope. Yo me falta nada. Un segundito más de rosas. Yo creo que ya lo tengo en esta. Solo creo. Sí. Con mil ochocientos lo tiene, Nate. Vale, vale. Ya tendrás que poner aviones tú. Ojo, que vienen muchos y el campo es pequeño. ¿Qué vas tan puteando? No sé, tío. Estoy flipando. Ya estás muy jodido, tío. A ver, porque no tengo los aviones mejorados. Tengo que dar el botón mágico. No, no. Te damos contrario. Sería muy triste que se me colasen, la verdad. La verdad es que me lo estoy pasando súper chido. O sea, tú estás puteadísimo, ¿eh? No estás puteado, hombre. ¿Cuánto verde tienes? Vale, ahora ya me olvido. Ahora ya sí que... Verde. Dos mil. Chusco, ¿eh? Tengo más aviones. Bueno, no está mal. Ahora sí que nos paro, ¿eh? Me ha sacado. Me ha sacado un buen cacho. Sí. Pues cuidado que ellos ya empiezan a venir, puchos, ¿eh? Sí, pero bueno. O sea, ni lo cuentan. Como siempre, el pick acaba ganando. Estas partidas la gano yo. Muy importante. Que me yo, obviamente, ahí fallan. Lo sabemos todos. Sí, ole. ¿Y que se lo ponga ahí también, yo? Bueno, no sé si lo quieres poner ahí. Te lo vamos. Vale. Bien. 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 Y bien. ¿Dónde está tu puto ataque de mierda? O sea, yo no veo... Yo, ataque. ¿Quién ha dicho que voy a hacer ataque? Hombre, pues deberías, ¿no? Oye, la señal esa que hay ahí, madre mía. Para abajo, ¿no? Sí, tío. Vale, esto por aquí. Esto ya está. Bien. Vamos ahí. Vale, vale, vale. Me caliento. Alá, te estás calentando muchísimo, hola. Hay paisano, hay paisano. ¿Dónde los has puesto? Ahí, a la izquierda. Muchísimo. No, que no pasa si es idéntico al mío. Bueno, pues... Te han cabido, ¿eh? Yo los voy a hacer distinto. ¿Me sacas un avión? Eso es buena noticia. Siempre lo ha sido. Vale. ¿Cuándo empiezan a venir los bastardos? Pues tranquilo que vendrán ahora. Y va a dar un susto. Necesito verlo. Necesito verlo ya. Joder, es que lo van a tener detrás ya. ¿Cuántos tienes? Aviones, muchísimos. Ojo que vienen. ¿Por qué vienen dos? No lo sé, pero vamos. Espera, yo le doy el botoncito, ¿eh? Joder. Flipar. Vale, ha estado bien. Ha estado bien defendido eso, ¿eh? ¿Cuánto tienes? Muy elevado. Eh, 3.000. Tienen muchos azules. Tengo 2.500. Madre mía, el mapa este. Bueno. ¿Cómo se ve tan de rápido? Uf. Apurado, ¿eh? No me gusta. Bueno, tengo que dar el botón, ¿eh? ¿Se han tan jodido? ¿Vamos? Sí, 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 sí. Cuidado yo, ¿eh? Cuidado yo, ¿eh? Cuidado yo, cuidao. Vamos, no darte. No, 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 no. No veo ya el mapa, ¿eh? Yo tampoco. No sé lo que está pasando. No puedo verlos. No, no entiendo nada de mí. Te lo prometo. Esta partida... ¡Va muy rápido! Lo de los globos va a dar toda hostia, tío. Yo creo que los peto, ¿no? Tower Megabost. ¡Hala, sí vienen rojos! ¡Hala! ¡Hala, esto es un suelo, eh! Bueno, ¿eh? Ya pueden eliminarlos. Oye, aviones, ¿apáis de hacer algo? Cero, cero. Se me han colado. ¡Vamos! Me la marca Colucina esta partida. ¿Qué acaba de pasar, Rematch? ¡Horrible! ¡Horrible! O sea, el problema de los upgrade es que te da la posibilidad de que duren mucho las partidas. Que toquen malas tropas, tío. ¡Tres! No, tú lo haces. ¿Qué, coño? ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Buf! ¡Buah! Esta va a tener poco, ¿eh? ¿Ya salió el tarjetas? Ah, vale, claro. Era el otro. A mí me mola así jugar. A ti te cuesta. Hay que colocarlo perfecto, tío. Y la mejor posición va a ser... Pues esa. Pues esta. Esta es muchísimo mejor. Esta es muchísimo mejor. Sí. Ya están ahí con sus problemas, tío. Ya te lo digo yo. Ya me lo dices, ya. La prueba está aquí. Venga. Inventable, hola. ¿Y sin enviarme? No, no. Me lo mando ni uno. ¿En torretas? Todos defendidos. Perfecto. Torretillas ya está puesto. Vale. Vale. Creo que voy a meter... ¡Hala! Me gusta mucho lo que hace el tuyo, ¿eh? Hombre, tú que te pides, chaval. Te lo digo en serio. Me acaba de encantar. Hay poco dinero. A ver, el torretillas... ¿Puedo hacer algo? Te lía, ¿eh, campeón? No. No, no. De momento, no. De momento lo aguanto. De momento lo aguanto. Que vaya, no tiene un torretillas por todos los lados. Vale. Bien ganado. Bueno. Te cuelan. Vale. Sí. Se podían haber colado. A ver a ti. Igual te meto al pleno, ¿eh? Nada, nada, nada. Yo me he sobrado. Bueno, a ver. Ahora sí que voy bien, ¿eh? Sí, sí. Vas bastante bien. Tía, ¿eh? Ya está, ya está. Jodidamente bien, ¿eh? Ya está. ¡Qué locura! Ya está. No ha pasado nada. Yo estaba bastante concentrado. Hay que apurar el lugar, ¿eh? Sí, pero conciéntate porque... Cuidado. Conciéntate. Tengo una de esas. Vale. Ya está. Ograde lamentable, ¿eh? Te lo digo. A partir de ahora ya... Ograde lamentable. Sí, yo lo he martirizado mejor. Distracción por aquí. Cambiar ahora. Creo que ya lo hagan los dineros. ¿Cuántos te quedan de 2 grados de sus? Uno. A mí también. Pues nada, a ver cuando lo aprovechas. Punto crítico. El problema ha sido el upgrade. O sea, el upgrade ha sido... Mi upgrade ha sido puto lamentable, ¿eh? Un aspirador has puesto de mierda. Ha sido un error. Un error catastrófico. He tenido un fallo. Ojo el 2-0, ¿eh? Que se puede venir fresco. El fallo del almendruco. El fallo del almendruco. He tenido un fallo. Un horror... Horrible. Es horripilante. ¿Cuánto verde tienes? Verde, 650. ¿Y tú, campeón? 700. ¿Vale, tengo más que tú? ¿Qué dices? Sí. Pero no mucho, ¿eh? También te lo digo. El dinero que estoy ganando también. Cuidado, ¿eh? Hombre, pues está bastante... ¡Ojo! ¿Cuál es el problema? ¡Vamos! ¡Dos de vida! ¡Se están colando! No me lo puedo creer. Me voy pozo, ¿eh? Me voy pozo. He puesto respiradora espectacular. ¡Dos! He vendido uno de mis ninjas, he puesto respiradora a tope y se los ha fumado. Bueno, tú dirás, ¿eh? Me quedo sin dedo. ¡Tres, dos, uno! El templo. ¡Templo! Me gustan los que son de césped de fondo. Dios... Sí, la verdad que sí. El césped mola, ¿eh? Vamos a meditar aquí. ¿Qué hacemos, eh? Es relajante. Bueno, entiendo. Ahí lo colocas. No sé yo, ¿eh? A ver, tú. Mira, lo típico. Yo creo que aquí es lo mejor, ¿no? ¿El bichos? Míralo. ¡Bum, bum! ¿Cómo da vueltas? Me cuela. Increíble. A mí se me han colado. A mí se me han colado y un par. No pasa nada. Los lunis y los niños. Ahí yo voy a soplar. ¡La ha cagao! ¡A muerte, hola! ¿Por? Pues estoy por venderlo. ¿Quién la ha cagao? No lo puedo vender. Es tontería venderlo. O sea, ha palmado muchísimo dinero. ¿Quién la ha cagao? Yo la he cagao, ¿eh? Bueno, vamos a empezar. ¿500 estás gastado ahí? Muchísimo. Ayer hubo sobrado con uno solo, así que... Sí, sí. Tiene bien. Ya va, que los limpie, ¿no? ¿Por qué se me cuelan? De esa manera tan catastrófica. Hombre, no me digo que a mí me está encantando. Por si tú te has puesto ahí. Mola, ¿eh? ¿Pero por qué pongo otro monkey? Madre mía, tío. Soy un inútil. ¿Qué haces? Soy un puto inútil. ¿Qué pasa en la cabeza? Oye, mi Numerang no me gusta. Ahí he puesto, ¿eh? La verdad. Vamos a ver. Ya hace lo de... No, todavía no lo hace. Yo le pulso un botón y está todo sorbentado. Tú ríete. Ojo lo que tira esto ahí, ¿eh? Bueno, ahí se me están colando también, ¿eh? Alguno va, ¿no? Es que este mapa, tío. ¿Qué pasa? Vale, se te han colado alguno, pero... Escúchame, lamentable. Lamentable la actuación que estamos teniendo. Entra, que entran bastante. Increíble. Vale, ese ahí va a hacer cosas, ¿eh? Tiene que hacerlas. Hombre, debería. Porque ya... Porque estoy hasta los cojones de que me estén entrando, tronco. Venga. Ojo. Nada, nada. Bueno, nada, nada. A ver, vale ya la broma, ¿no? Vale, gracias. La bromita. Yo no lo podía hacer. Mira. Yo no lo podía hacer también. A ver. Defenderlos, por favor. Vale. Uf. Qué susto, eh. Te lo digo. A ver, lo que puedo hacer es venderme uno de estos... Y hacer esto. Ay, qué bien, qué maravilla. Cómo hemos defendido, ¿no? Pues sí. La verdad es que no he ido ni tan mal. Joder. Ojo. Ni tú. Ojo. Se regeneran, ¿eh? Dios. Uy. Verdes, verdes. Vale. Vale, bien. Muy bien hecho, ¿eh? Has flipado. ¿Qué? ¿Ahora qué? Puta mierda. Ahora ya... Ja, ja. Venga, ¿ahora qué? Voy aquí para hacer el play en un momento. Hostia, qué más son eso. Vale, no. Bien, bien, bien. Muy bien. Joder, ¿eh? Lo del cegar me han engañado. ¡Ojo! Papá, ¿qué está pasando? ¡Eh! Acabo de ver cómo se te colaban. ¿Quién? Madre, mira cómo se me ha mejorado este. ¿Cómo que? ¿13? No, no, no. Me acaban de robar, ¿eh? Lo hemos visto todos. ¡Hala, qué robo, chaval! Increíble. ¿Qué me han hecho aquí? No, te lo digo, increíble. Te ha liado, ¿eh? ¿Cuántos guardas te quedan? Pues a ti supongo que ninguno, ¿no? A mí uno. ¿A ti? A mí uno también. ¡Oh, es que mierda, ¿no? ¡Qué susto! Les quieren muchísimo. Joder, cómo vienen, ¿eh? ¿A ti te colabas ya? ¡Te mueres tú solo con la máquina! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡A tu casita, eh! ¡No lo he visto! ¡Estaba pendiente del ataque! ¿Veis? Es que el hijo... ¡Hala, qué tristero! Pero sí que ahora vamos a ir a tu canal y te voy a meter otro tres tristero. Si es que esto funciona así en mi canal, palmo en el tuyo, gana, pues ya está. Pozo. De verdad. ¡Chavales! Like favorito. Like favorito y nos vemos ya en el siguiente, Nate. Con mi edad, te lo digo. Estoy quemado. O sea, has elegido todo en este vídeo. Espero que tú me des algún privilegio en algún día. Sí. Vale. Nos vemos, chavales. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!